Bueno, ahí estamos entonces, tal cual lo habíamos anunciado, estamos en comunicación con Romy Peirano de la, este, de Cami Esprez, la esquina clásica de Cobo de Santa Fe, tal cual te lo habíamos adelantado, que nos va a contar un poquito de las ofertas que tiene Cami para este Día del Padre, el mejor regalo para papá, por supuesto, y al mejor precio y como siempre la mejor calidad y la mejor atención en su local comercial en la ciudad de Rufino. Buenas tardes, Romy. Hola, buenas tardes, Dani, buenas tardes a toda la gente de Amenábar, ¿cómo les va? Acá estamos trabajando o haciendo que trabajando, ya estamos en el miércoles, en la mitad de semana, tenemos un feriado ya en el viernes, así que ya nos estamos preparando casi todos para, para sumarnos al feriado del viernes, pero, antes de todo, queremos, este, contarle a la audiencia qué tiene Cami Esprez para hacerle para papá en su día este próximo domingo. Bueno, te comento, primeramente vamos a estar realizando el sorteo el sábado del celular de toda la gente que se ha notado ahí en tu radio, por ahí por Amenábar, por Santispíritu, por Rufino, por los diferentes locales, la gente que ha venido a comprar el negocio, así que el sábado estaremos haciendo el sorteo. Eso, por un lado. Sí. Y por otro, bueno, ofertas muy buenas para aprovechar, que las pueden comprar tanto de contado efectivo como con tarjeta, aprovechando el ahora 12 del sábado con todas las tarjetas y también el viernes tarjeta primicia, que seguramente, aunque ustedes estaban comentando esto del feriado, yo calculo que nosotros vamos a estar abriendo, no sé si todo el día, pero medio día seguro, así que también pueden acercarse ahí con el Cogú Santa Fe y aprovechar, la gente que no trabaja, a ver más tranquilo el regalito para papá. Y aprovechar también con tarjeta primicia un 10% de descuento y 6 cuotas sin interés sobre estos precios de super ofertas que ahora te voy a comentar. Por ejemplo, tenemos un televisor JVC de 32 pulgadas a 6.999 pesos, un celular liberado que instantáneamente, si lo das a papá y domingo, te pone el chip de la empresa que él tenga y arranca a 2.699 pesos, un celular de GH Joy. Después tenemos lo que es herramientas también, muchas herramientas tenemos ahí en la esquina de Cogú Santa Fe, sobre la casa de Santa Fe, pueden verlas exhibidas. Tenemos un juego de herramientas Black & Decker, que es muy bonito para estar regalando para este Día del Padre, a solo 499 pesos. Tenemos una parrilla, unas parrillas muy buenas, que están buenas para el frío, porque son a gas, entonces las pueden pintar dentro de casa o en un quincho a muy buenos precios, a 3.799 pesos, por ejemplo. Bueno, y después de lo que son aceitados, las de Philips, desde 699 pesos. La verdad que hay muchas cosas para aprovechar y comprar también en cuotas. Bien, así que entonces todo lo que nos dijiste, además de todo lo que hay en el amplio local de Cogú Santa Fe, y por supuesto, como decías vos, aprovechando la posibilidad del fin de semana que se puede pagar con tarjetas de crédito, que está el plan ahora 12, y por supuesto la financiación de la casa, que solamente con recibo de sueldo, ¿no? ¿Hay financiación? Con recibo de sueldo, el DNI y un impuesto pueden acceder hasta 18 cuotas. Obviamente no teniendo cuentas pendientes en otros locales y demás. Claro, sí, sí. Pero podés acceder hasta 18 cuotas presentando estos papeles, o si ya sos cliente de Cami, acceder a este crédito. Y además también, bueno, aprovechar las tarjetas, como dijiste vos, aprovechar estos precios y no comprar cualquier otra cosa. Hay rodados, también para papás que están buenos, bicicletas con cambio, bicicletas fijas también, todo lo que son termos water dogs, muy bonitos, todo lo que es camping, un sillón que lo pueden ver ahí en la vidriera de Calle Cobo, reclinable, espectacular para ver tele y pelis, muy bueno para todos. Todo lo que quieran aprovechar lo pueden llevar en 18 cuotas o con los planes con tarjetas que están muy buenos también. Y aparte participan de esos, creo que tienen tiempo hasta el sábado de anotarse, que es por un celular también, así que tienen doble chance. Bien. ¿El sorteo, Romy, es en el sábado de la mañana? Sí, estamos viendo ahí cómo va a ser, yo ya te voy a contactar, pero seguramente va a ser el sábado de la mañana, cerca del mediodía, yo te voy a estar informando bien. Bien. Así después si el ganador lo pasa a buscar, digamos, por la tarde, como última instancia, porque el domingo está cerrado. Claro, sí, 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 seguramente va a ser el sábado de la mañana, si ya el sábado de la tarde pueden retirar el premio. Perfecto. Bueno, Romy, agradecemos la comunicación, sabemos que estás ocupada, te robamos un ratito de tu tiempo, pero queríamos escuchar. No, pero les agradezco a ustedes por darme la oportunidad de hablar de todas estas cosas nuevas que tenemos y también aprovechar a que compren las entradas para la noche de boxeo el próximo viernes. Ah, sí, la noche del macho. Exactamente, accediendo a comprar tu entrada en Cami, tenés un descuento en Cami, digamos. Vos compras tu entrada y si no sos cliente, podés aprovechar a un descuento que te hacemos por comprar tu entrada para la noche de boxeo allí en la esquina de Cove y Santa Fe. Ah, mira, no sabíamos eso. Así que comprando la entrada en Cami Express y haces una compra, te hacen un descuento sobre la compra. En tu próxima compra vas a tener un descuento en tu próxima compra, exactamente. Buenísimo. Bueno, Romy, te vuelvo a repetirte. Gracias por tu tiempo, como siempre, siempre tan dispuesta y siempre queremos tener la palabra de la persona que sabe de todos los negocios. Igual nosotros vendemos, pero no hay mejor vendedor que su dueño. Así que nada, agradecemos tu tiempo y te dejamos seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, les agradezco a ustedes infinitamente por dejarme explayar y estar con la gente a través de este medio que es tan lindo. Y bueno, estamos en contacto para todas las novedades que se vengan acá por Cami. Gracias, Romy, que tengas buena tarde. Saludos. Bueno, saludos, gracias. Chau, chau. Gracias. Gracias.